Cuando pases por esa puerta, no habrá regreso. Sí, lo sé bien, Brian. No tengo ninguna duda. No es solo tu credibilidad la que está en juego aquí. Tienes razón. Los líderes democráticos del mundo deberían preocuparse. Piensa en la gente que trabaja en esta empresa, en todos los accionistas. Eso es lo que hago, Brian. Tienen derecho a saber la verdad, al igual que todos los demás. Confía en mí. Hacemos lo correcto. ¿Qué tal? ¿Mel? ¿Holly? ¿Payton? Gracias a todos por venir. Como todos saben, hace cinco meses atrás, nuestro planeta sufrió una terrible tragedia. Algo más de 2.000 militares de los Estados Unidos murieron cuando una lluvia de meteoritos afectó las comunicaciones globales y golpeó unas naves de la Marina de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Hoy estoy aquí para cuestionar los hechos de ese incidente, tal como han sido entregados al público en general. El día que esto ocurrió, ninguno de nuestros satélites detectó una lluvia de meteoritos. Hola, ¿cómo va todo? Shh. No sé cuántos gobiernos del mundo están confabulados en este asunto, pero de lo que sí estoy seguro es que nos están mintiendo y la verdad ha sido encubierta. Uh-oh. Damas y caballeros, ciertamente existe vida más allá de nuestro mundo. Hay alienígenas en otros planetas que tienen una tecnología muy superior a la nuestra y que han intervenido en nuestra vida hace ya bastante tiempo. Tengo pruebas. Le doy a los gobiernos de todos los países que están al tanto de esto, 24 horas para que nos digan la verdad. O yo lo haré por ellos. Gracias. Ahí está. Para los que han vivido en otro planeta los últimos 20 años, Alec Colson, de 42 años, vale más de 60 mil millones de dólares y tiene un imperio global de empresas que comprende las comunicaciones, la biotecnología, el espacio y la aviación. Es el número 8 entre las 500 personas con más dinero en el mundo. Es dueño de más de 200 patentes de la industria militar y doméstica. Sabemos quién es. Algunos mejor que otros. Trabajamos juntos por un tiempo. Una de sus fábricas desarrolló el sistema de control de motores del F-302. Por supuesto que Colson no sabía para lo que era, pero es un ingeniero brillante. También está un poco loco, ¿verdad? Bueno, usted ha sido piloto de pruebas. Eso no es poca cosa. No se trata de nosotros. En cierta forma, sí. El asunto es que Colson no es un loco que dirige un culto. La gente lo toma muy en serio. Bien, ¿qué suponemos que sabe? Es dueño de varios satélites que observan el clima. Es posible que fotografiaran algo. Fotos de la flota de Anubis en órbita o la batalla en la Antártica. Lo que no sé es cómo pudo llegar tan lejos. Recibió la mención de seguridad nacional del Pentágono varias veces. El presidente lo ha llamado en forma personal. ¿Y por qué no decirle toda la verdad? Según un perfil de personalidad, fue considerado un riesgo de seguridad. Por razones obvias. Al parecer su padre era un periodista al que encarcelaron en la época de McCarthy. Cree en la libertad de expresión y que la gente debe saber siempre lo que hace el gobierno. La filtración de material confidencial podría ser traición. Bien, vean si lo convencen de no hacerlo público. ¿Sin que le digamos absolutamente nada? Exacto.